Muy buenas chavales y bienvenidos a Pokémon Diamante Random Lock Vale, pues estamos aquí, he leveado, ¿vale? Un poquito, un poquito nomás Y vale, he leveado y... Chinchar ha evolucionado, sin querer Así que quería que lo vierais ustedes, pero al final pues... Al 14 me ha evolucionado, así que, ¿qué hago? Estaba leveando y me he evolucionado del tirón, o sea, no puedo hacer otra cosa ¿Qué pasa? Que he aprendido ascuas Vale, le he quitado destello y he aprendido ascuas, ¿vale? También tenemos aquí a Luka, que también lo he leveado Obviamente era el que tenía que levear Y tiene canto helado, bueno, ahí está, tiene canto helado, le he quitado truco Y tiene rabia y le he quitado destello, ¿vale? Lo he aprendido, o sea, yo qué sé Y Tostec, creo que también ha aprendido algo Colmillo rayo, ahí está, colmillo rayo, que se ha quitado por destello Mucho mejor O sea, puede hacer que el rival paralice O sea, lo paralizo o retroceda O sea, que GG GG No sé qué tenía, la verdad que ya no me acuerdo Porque le voy a hacer un rato y no me acuerdo Bueno, el caso, el caso, el caso El caso que estamos aquí, ¿vale? Tenemos que entrar adentro a salvar a... El hombre ese ¿Eso se ha cerrado por dentro? ¿Quieres usar la llave central? No sé, la puerta se ha abierto Pues me parece estupendo Vamos a entrar Hello there ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? Pues pichas, que si es mejor Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta Soy un perdedor Pero no es el momento de lamentarse Tengo que avisar a la comandante Pues avísala Avísala usted Por cierto, tenemos que ir arriba ¿Os acordáis, no? El arbolito que dejamos El arbolito que dejamos allí con la miel Tenemos que ir arriba para capturar ese Pokémon Hola ¿Qué te cuentas? Yo no pierdo el tiempo, criatura Así es como actúan los profesionales Vale A ver que nos saca este pavo Que no nos saque un legendario, por favor Legendario no Legendario no queremos Un espion Bueno, un espion No está mal Vale, tenemos Ay, se me ha olvidado poner Bueno, tenemos a Juan Ahí está, Juan ¿Qué hago? Ese envite in Y ya está Fácil Voy a pasar de ti Y voy a luchar directamente con ti Hola Soy uno de los tres comandantes del Equipo Galaxia Estamos intentando crear un nuevo mundo Que sea mejor que este Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste Bien Luchemos para decidir qué se hace ahora en el delante Si gano yo, te vas Si ganas tú, seré el Equipo Galaxia Vale Ay, no me he quitado a Charmander, tío No me he quitado a Juan, tío De primer Pokémon Bueno, igual Iba a estornudar Pero se me ha cortado Eh, comandante Venus Para ver qué tienes Vale, un Gabite 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 Nos va Vale, Juan Invite a irme para ti Ahí está Rapidito No le mato Vale Pero le he quemado Vale, total Le voy a hacer otro Pulso Dragón Uff Mitad de vida, Julio ¿Qué crees que estás haciendo con mis Pokémon? Bueno, que te caes ya Vite ennio Ahí estamos Vite ennio Se va a la mierda Vale Diglet Sí, voy a cambiar Y vamos a poner a Monferno Ahí está Se ha cambiado el Dile Y vamos a hacerle Yo qué sé Sentencia Porque Sentencia Ya, no lo matas, tío ¿Qué? ¿Se ha recuperado? Ah, que tiene Vaya raja Vaya tera Remolino A ver quién me saca Vale, tostek Va, tostek No puedo hacerle nada Vamos a probar Como iros rayos Gua, me quita bastante No afecta Es que He dicho antes Justamente antes No puedo hacerle nada Y voy y le hago Soy tonto Dejadme Vamos a jugar Luca Ahí está Luca Que me hace Presión Cuchillada No afecta Obviamente Y vamos a hacerle Mira qué guay Cantolador Siempre he atacado primero Pues lo hizo Vale, fuera Es muy eficaz Vale, tostek Fuera Vale, todo el mundo Ha ganado experiencia No puede ser He perdido antes Me da dinero Dinerito Oh, esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate Supongo que es hora De que me despida Y me vaya Por el momento Venga, adiós Adiós El equipo de la casilla Estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio Por lo visto Su idea era crear un universo nuevo Nada de lo que decían tenía ningún sentido para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte que me hayas salvado Por fin podré ver a mi hijita Y viene la hijita ahí corriendo Vale, papá Papá Pues papá Hueles mal Hueles mal, papá Tienes que lavarte Vale, padre A ver Perdón, nena Me hacían trabajar sin parar Claro Gracias, gracias Ha echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo Pokémon Globo que será Driflum Seguramente Globo, Pokémon Driflum Tú, yo, aquí Ahora Pues eso Vale Vale, vamos a Vamos a darle rapidito a esto Vamos a curarnos Antes que nada Vamos a curarnos antes que nada Y vamos a seguir por la ruta de arriba Que antes no nos dejaba el equipo de galaxia Vale No nos dejaba Ay, no, no, no Vamos a ver Vamos a ver Si está el Pokémon aquí en el En el arbolito, tío Que me imagino que tiene que estar Hostia, espérate Eh Sí, 10 Pokémon Vale A ver Hay un aroma dulce en el aire Eh Hola, pero no No hay Pokémon o qué No me das un Pokémon o qué va Vale, pues Por lo visto No Habrá que esperar más tiempo Bueno, pero Lo tenemos ahí, ¿vale? Que no se me olvide Os recordadmelo en los comentarios Porque así no se me olvida, tío A mí seguro que se me olvida Que tengo ahí para coger un Pokémon Vale Ruta 205 ¿Esto qué era? Esto era Valle eólico Vale Ruta 205 Por aquí no podíamos pasar Porque estaba el team este Y venga No, tío Pero si estaba mirando para el otro lado Tío, de verdad Ya lo flepa Te apetece un poco un bata Entonces Que si Oh Bosque Betushto, Julio Bosque Betushto Acaba Vale, güey Easy, ¿no? Easy O miro fuego Yo creo que Que va para allá Bueno Controlero fuego Vale, vale Uh, nivel 22 Vale Vale, pues vamos a cazar El Pokémon por aquí A ver que nos sale Un Big Tribble, tío Un Big Tribble Big Tribble Vale, vale, vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a ponernos a A ver Que tenía Tostec No Tostec no Al menos Un fenomenos Luka, Luka Luka con un canto helado Brazo pincho Ahí está Ahí está Que me ha pegado Para ti No, pero me debilite ¿Qué coño? Uff Menos mal Vale Es muy eficaz Pero Era el ataque menor Que tenía Porque si le hago Hacer un fuego Es esto Que supo planta Oh, Dios mío Vale A ver aquí ¿Por qué vas? Yo creo que en esta ruta No he No he No he cogido Si he cogido Decirme en los comentarios Que es que no me acuerdo Te lo juro Uno Dos Tres Ahí está Big Tribble Ahí está Big Tribble Vale, pues voy a tener que irme Aquí A mi canal Porque no me acuerdo Ya Alguien me dijo Ponme mi mote Ponme mi mote Y yo pues Ahora te los pongo Pero nunca me acuerdo A ver A ver Un chaval Por aquí Vale, sí Ya me acuerdo ¿Quieres poner un mote? Sí, Big Tribble Mola, eh Lo digo desde ya, eh Vale Vale, me dijo Que le pusiera JFK Sería Juan Francisco O yo qué sé O San Francisco O yo qué sé Pero me ha dicho Que ponga SFK SFK Por adiós JS Ahí está Pues ahí tienes Tu Pokémon, vale Napoli Ahí tienes tu Pokémon Vale, por donde vamos Aquí Perfecto Vamos a ir ahí arriba Que por cierto Vamos a ir a curar Vale Un Pokémon No me acuerdo si en esta ruta He capturado, vale Se acabó con el Big Tribble Pero que no me acuerdo Que si he capturado Un plan Eh Antes, vale No me acuerdo O sea Si no No te preocupes Napoli Que yo te pongo el nombre De otro Pokémon Y aparte Tengo que dejar Big Tribble En En la caja muerto Pero no me acuerdo Tío Es que De dos días para acá Mi memoria es Vamos Lo mejor del mundo Te lo juro Tengo una memoria de pez Asquerosa la verdad Vale Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Ya tenemos un equipito A ver Ya tenemos un equipito Por lo menos Vamos Aunque claro Charmander O sea Charmander Hay un monferno Tío Dos Ahí No me Mola Vale Vamos por aquí Vamos a ver si podemos pasar de este montañero Mola Estamos a ataque X Vale Ah que No Incidimos con el montañero De montaña Pero Yo estoy vestido para subir A más alto Pues vale Venga Vamos a luchar con este montañero Kiku Jones Venga Prepárate para el desafío Ojo tiene cuatro Pokémon Un Bullpix Así de cajas De primera Venga Gracias ¿Qué tengo para el Bullpix? Nada No No Coño Si tonto Vale Pokémon Vamos a sacarle A A A Toastek Ahí está Vale No sé Ahora nos vamos yo Un marido Bueno No me Quita mucho Eh Rayo Vale Eso va más rápido Ahí está Rayo para ti amigo Vale Perfecto Estoy un poco resfriado Vale por si Por si no se notan Pikachu ¿Qué haces de espalda? Llevas todo el capítulo de espalda Ahí está Vale 273 puntos Golem Vale Vale golem 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 Es que Es que Dictribble No Este nivel 9 No Tío No No tengo ninguno Así Para Porque es que Claro Luca Voy a sacar Juan No me la voy Golem Tío Golem ¿Sabes? Si tuvieron Unos Unos tipo agua O tipo planta Bien Bueno Pero No tengo ninguno Tío Y a nivel 9 Vistribble Como que no lo voy a sacar La verdad Ahí está Golem Diverance Me ganaba el nivel Mira vamos a hacerle una llamarada No la falles No la falles No la falles No la falles No vale No la falla A ver que le quita O sea Le doblamos el nivel Y no lo mata Y no lo mata Yo sé que no me ha fijado Pero no lo mata Corto vacío Ojo No me quita nada Vale Giro fuego Somos más rápido Giro fuego Para tu casa Ahí está Habilitado Me había cagado un poco La verdad Vale Remorai Si queremos cambiar Vamos a sacar Toch A ver Ese Remorai Ese Remorai Cae Se cae Cae como un rayo Vamos Lo sabes tú Lo sabes tu abuela Lo sabe todo el mundo Ahí está Entonces Esa la Hitmonchan Hitmonchan o Hitmonlee No lo vi Sobí Vale Tampoco me lo voy a jugar La verdad Vale ¿Qué nivel? Al 11 Vale pues Creo que te vas a llevar Un invite Igneo Como tu cabeza De grande O me la juego Con llamarada Va Llamarada Venga No la falles Es más rápido Que nosotros Es más rápido Que nosotros Loco Convirtió En el centro De la atención Vale No la fallé Juan Oh Yeah Juan Sin fallarla No hay amarada Lo mato Si Lo mato Coño Vale Pues nada Juan se ha hecho Aquí el combate Del siglo Goles Y muchas Son cositas Que dice tu Lolazo Vale Nadia montañero Asqueroso No te quiero No sé si es por aquí Quiero coger No Uy Vale voy a coger Por aquí Y Y No Se había dado la vuelta Y lo sabemos Me gustan los Pokémon Que huelen dulce Como este huele Que quiere que le huela Un Pokémon Pero Un Zofilia Un Zofilia Vale Tienes un Pokémon Y es un Carbañal Ahí está Un tipo de agua Ahí que no me No me afecta A mi para nada A nivel 14 Vale pues No me va a ser Otos tech Hidrobombo Aguántalo 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 Joder Sí Oya Hidrobombo Tío De verdad Como saca Juan La lio parda Porque saca Como un fenómeno Mata Este volver Con Invita Inio Deberé matarlo Pero es que no me le va a jugar Tío Bueno Toxem Yo qué sé A ver que me va a hacer Hidrobombo Tío Qué dice El loco Mira Invita Inio Por favor Mátalo Con un golpe Mátalo Menos mal Tío Tostec Tío Puto carbaña Tío Puto pescado De mierda Tío En serio Tío Puto pescado De mierda Tío Tostec Tío Que era Yo qué sé Le daba la vidilla A esto Vamos 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 Para atrás La caja de muertos Pobre Se me ha muerto De hoy No me ha que tengo Una medalla Tío Esto es del loco Dejar Bueno Tostec Te llevaremos Te llevaremos En el corazón Todos Vale Todos Te llevaremos En el corazón Tío De verdad Tostec Es que era No quiero Además Juan Está muy Desnivelado Tío Está 22 Y todo está al 15 Y este porque la cava Contura está al 9 Tío Debería Debería Mínimo Tenerlo Tenerlo Al 17 Con Mínimo Tío ¿Sabes? Bueno Ahí están Desencaminados Pero claro Un Forrest 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 No me gustas Forrest Es Movil De ti Tío Tío Que pena Puta Puta Te quería No quería Lo usar contigo Tío No quería Lo usar Con esto Tío Pokébal Me da una Pokébal De mierda Ya no 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 quiero Mi top 3 No quiero Una pokébal Hombre Vale Es para arriba Vale Vale Es que hay algo Ni nada Si En todo el medio Solo en todo el medio Que pena Tío Bueno chavales Vamos a dejarlo por aquí Vale Ese Iba muy bien el capítulo Tío Habíamos atrapado Un pokémon Y todo Y va a ser Nos muertos Té Bueno Yo no sé Bastante buena suerte Estoy teniendo ¿No creéis? Bueno chavales Lo de siempre vale Suscribirse Dar a like Compartir el vídeo Por favor Compartir el vídeo Con vuestros colegas Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego